Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En la chancla. Todo es peinado porque no me dio tiempo o nada ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! 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 ¡Aguanta voy a la marea y consumirle paella! ¡Eso! ¡Eso! Y la encontré porque se montaba la paellera a agarrar. Entra y metí entre las piedras de chipiona, del faro. Y cuando me entro en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera y a ver solamente paellera. ¡Ano va de! ¡Ano va de mí a donde llega el agua! ¡Llegaba el agua en el restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Eso! ¡Hay que hacer pa' ahora! ¡Con los dos sacos de arco! ¡Llama, llama, llama pa' Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Traigo pa' ahí! ¡Tú y yo con el manchado! ¡Con el manchado y con la paellera! ¡El cocinero! ¡No vea! ¡Vea! ¡Para Sevilla! ¡Vea! ¡Vea! Y al último que cuando ya salió la vida en de reglas, estamos llorando... ¡Vea! 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 ¡Veo! ¡Vea! ¡Veo! Me mando por la noche a mí... ¡Veo! En el Prestige. ¡Veo! 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 ¡Veo!